¡Brrrrr! ¡Ey muy buenas! Corri Lazio, corris lazia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo y en esta vez os vamos a enseñar a, más o menos, la colocación de la campaña, todas las cosas que tiene. Aquí habéis visto la presentación de el wookie que tengo mirado, así que... Dejar primero dos noticias antes de ponernos en faena. La primera, con ese grito sexy de Guki, le atraje al lado oscuro porque aunque no lo sepáis ya está jugada la primera misión y digamos que tuvieron ciertos problemas con el Guki, ¿vale? Y la segunda, siento que tengáis que volver a verme a mí por aquí después de haber visto los dos fantásticos vídeos con nuestro amigo Piru. Y dicho esto, vamos a ponernos en faena. Como ha dicho Iván, vamos a explicar lo que es la preparación para empezar a jugar la campaña y los detalles que tendremos que resolver entre cada misión de la campaña, ¿vale? Lo primero de la campaña es elegir los dos bandos, ¿vale? Quién va a ser el jugador imperial y quién van a ser los rebeldes. Puesto que ya explicamos en su día jugar, vamos directamente al tema. El jugador imperial yo recomiendo que sea alguien con experiencia en el sentido de que va a tener que hacer, entre comillas, de game master de la partida, ¿vale? Va a tener que guiarla un poquito. Por lo demás, una vez que está decidido el jugador imperial, el jugador imperial dispone de tres clases, ¿vale? Aquí las enseño. Poder militar, puede que me invente el nombre, pero es muy parecido. Ahí está. No hace ni falta prácticamente. Poder militar, tácticas subversivas y superioridad tecnológica. Cada una de ellas incita a hacer una serie de tácticas. El jugador imperial que vaya a ejercer, pues simplemente que se lea los mazos correspondientes, ¿vale? Y que vea un poquito qué diversidades le ofrecen. Por contra, están los rebeldes que tendrán que elegir con qué cuatro héroes participan, tres o dos, dependiendo la gente que juegue. Y como ya visteis en el vídeo de explicación, bueno, pues disponemos de la Jedi, del Wookiee, del tirador, del soldado, etc. Se eligen cuatro y nos ponemos a jugar. Ellos también tienen sus mazos de experiencia, de los que pasaré luego a hablar. Una vez está decidido tanto la clase imperial que va a jugar el cuadro imperial y coge su carta básica, que todos los mazos tienen una carta sin coste. En este caso, demostración de fuerza, por ejemplo, de fuerza militar. Eliges una vez por turno que uno de tus soldados ataque con concentración. Bueno, son los detalles que ofrecen. Una vez está decidido eso y decidido los cuatro rebeldes, vamos a pasar a preparar lo que serían, digamos, los mazos. ¿Vale? El cuadro imperial tiene que preparar un mazo de planes secretos. Los planes secretos se llaman, los planes secretos, son las cartas con este reverso, el reverso tenebroso de la fuerza. ¿Vale? Y por delante vienen colocadas en tríos, como a nosotros nos gustan. Solo soñaremos con ellos, pero bueno, ahí están. En este caso enseño, por ejemplo, a gente del imperio, tenemos también por aquí liderados por Darth Vader. Vienen en tríos. Explico el porqué de haberlos separado así. El cuadro imperial decide seis de estos tríos, ¿vale? Habrá momentos en los que tengamos más o menos, dependiendo de las expansiones que hayamos adquirido. Adquiere seis de los tríos, los junta todos, los baraja y prepara su mazo de secretos imperiales. ¿Vale? El resto de cartas las obviamos, los planes que no vayamos a utilizar. Y esto se queda preparado para el final de cada una de las misiones. Por contra los rebeldes tendrán que preparar su mazo de misiones secundarias. Las misiones secundarias tienen tres tipos de cartas. Sí, en el reverso para que se vea. Este es el reverso. Vale. ¿Vale? Y por el frente tenemos las de color verde. No sé si se ve que el borde es de color verde, color rojo y grises. Sí. ¿Vale? ¿Qué diferencia cada una de ellas? ¿Y cómo vamos a crear el mazo? Las rojas corresponden a los personajes que estén jugando como héroes. ¿Vale? Cogeremos la que corresponde a cada héroe y las dejaremos aparte. Tendremos que tener cuatro, tres o dos en función de los héroes que participen. Después, de las cartas verdes, se cogen otras cuatro, esta vez elegidas por los rebeldes. Las ponen todas sobre la mesa y deciden cuáles les gustan. ¿Qué recompensas nos van a dar estas cartas? Siempre aliados. En este caso tengo en la mano la de Han Solo. Puede ser Han Solo, puede ser Chewbacca, puede ser Luke Skywalker... Bueno, una serie de aliados, que nosotros decidiremos cuáles nos convienen o no. Y cogeremos... Magukin no, Magukin no. Magukin no, ¿verdad? Cogeremos cuatro y las añadiremos al mazo. Y después de las grises, cogemos todas las grises que haya, las ponemos boca abajo, se barajan y se sacan cuatro al azar. ¿Vale? Y con estas cuatro rojas, cuatro verdes y cuatro grises que hemos hecho, se baraza y se prepara un mazo. Y este mazo está ya preparado también para después de cada misión. Con eso ya tenemos, digamos, lo que serían los... He dejado todas estas aquí. Los majos que vamos a necesitar en la campaña. Ya tenemos elegidos los cuatro héroes y cada héroe ha cogido la carta básica de su mazo, que básicamente es su arma. Ya explicamos el otro día el tema de los armas, de la que los armas representan los dados que tenemos de ataque, etc. Y el jugador imperial habrá definido también qué clase es. Entonces nos quedaría empezar a jugar. ¿Cómo se juega la campaña? Nos venimos al registro de campaña. Como veis, siempre empezamos por secuelas. ¿Vale? Que es el primer mapa. Y a partir de ahí se van a ir jugando una serie de mapas en el que pone misión secundaria, misión principal o de historia, perdón, misión secundaria, de historia, lo que nos diga aquí. Y ahora explico cómo se va cada una de ellas y las misiones obligatorias. ¿Vale? Siempre empezaremos por secuelas. Como ya explicamos en su día, aunque esto lo voy a enseñar brevemente, el mapa nos viene totalmente definido con una explicación que es secreta para los rebeldes de todo lo que va a ir aconteciendo. Pues si se abre una puerta pasa X, si muere tal señor pasa otra cosa y en qué condiciones gana el imperio o gana los rebeldes. Eso viene muy bien definido en cada misión. El jugador imperial, como eso he dicho, va haciendo de Game Master, va explicando y va aplicando los eventos que tenga que ir aplicando aparte de su juego. ¿Vale? En función de quién gane o quién pierda la misión, el propio juego nos manda a una misión u otra. Y ahora voy a aprovechar para explicar el tema de las misiones de historia. Por ejemplo, pongamos que la primera misión la ganan los rebeldes. Nos dice que pongamos en juego la misión de historia una nueva amenaza. Nosotros nos vendríamos aquí, buscaríamos la primera misión de historia que nos toca y aquí se jugaría una nueva amenaza. ¿Vale? Pero entre medias vemos que hay una misión secundaria. ¿Cómo se aplica esto? Muy fácil. Nos cogemos el mazo que hemos creado de misiones secundarias, se baraja y se sacan dos. ¿Vale? Las que salgan. Y los héroes deciden a cuál de las dos quieren ir. Tan simple como eso. Todas y cada una de ellas tienen abajo una recompensa. ¿Vale? Esto es algo que se van a llevar 100% seguro los héroes si ganan esta misión. Y aprovecho para enseñar el mazo de recompensas. Cuando queráis saber para elegir qué misión cuál os parece más interesante, simplemente leemos. Como esta carta, por ejemplo, con persisuisapaz. La misión se llama una tarea sencilla. Y aquí abajo pone, no sé si se lee, carta de recompensa, implantes adrenales. No, no se lee, pero bueno. Bueno, no se lee, pero ya lo leo yo. Pues aquí tranquilamente, en este mazo, que es el de las recompensas, buscamos los implantes adrenales. ¿Seña el reverso para que se vea bien? Muy importante los reversos siempre. Sí, hombre, para que la gente sepa encontrarlo. Vale, implantes adrenales. Estas cartas son de conocimiento público, o sea, lo podemos mirar para elegir con criterio a dónde vamos a ir. Implantes adrenales, la leo. Agota esta carta tras descansar y adquieres concentración. Bueno, ¿qué nos parece interesante? Vamos a esta. ¿Qué no? Bueno, nos leemos la recompensa de esta otra y elegimos, tan simple como eso. Eso será ya al gusto de los participantes en la partida. Vale. Eso con respecto a cómo ir completando la fase de misiones, ¿vale? Siempre que aparezca una misión secundaria elegiremos entre las dos. Obviamente, si jugamos esta, esta se va, la descartamos. Y inmediatamente tenemos que coger otra. Siempre tiene que haber dos disponibles, ¿vale? Y cuando toque misión de historia, jugaremos la que nos obligue la última misión de historia que hayamos jugado. Si hemos ganado, nos mandará a un sitio. Y si hemos perdido, nos mandará a otro. Eso es muy intuitivo. Y ahora vamos a explicar un detallito que puede suceder a veces. Me parece que por aquí tengo alguna. Vale. Pongamos que yo, como imperial, he robado esta carta. Ahora explico cómo se roban y cómo se compran. Que dice, juega esta carta como la misión secundaria, obsesión escura. Hemos dicho que estas son misiones secundarias. Es decir, yo la pondría aquí. En este momento tendríamos tres misiones secundarias. Y una de ellas ha sido jugada por el imperio. Esto es un detalle importante que no se debe pasar por alto. Siempre que el jugador imperial juegue una carta de misión secundaria y no se elija. Es decir, ahora mismo ellos dos deciden jugar esta. ¿Vale? Porque quieren jugarla. Automáticamente esta misión se descarta. Y el imperio se lleva la recompensa que ofrece. Que en este caso es Darth Vader. Está todo muy vinilado porque ahora voy a hablar sobre los aliados y los villanos. ¿Vale? Y se descartaría. ¿Que deciden jugarla? Pues tienen la opción, si la ganan, los aliados de... De ganar a Darth Vader y... De corrobar al imperio y que el imperio se quede sin ganar la posibilidad de tener a Darth Vader. ¿Vale? O sea, siempre que el imperio nos coloca aquí una tercera carta... O se juega... O se juega para evitar la recompensa del imperio o el imperio la descarta y se lleva automáticamente la recompensa. La recompensa. ¿Vale? Y por último, misiones obligatorias. Las misiones obligatorias pueden surgir o por alguna carta de estas también que juegue el imperio, no me voy a poner a buscar ninguna. O por que la condición que nos ponga una de las misiones que juguemos, ya sea en la derrota o en la victoria, nos mande inmediatamente a otra misión obligatoria. Las misiones obligatorias se juegan inmediatamente, según surgen, no se hace nada más que jugar la misión obligatoria. Y se corta cualquier fase de mejora que estemos hablando, que estemos haciendo, que ahora voy a hablaros de ellas. ¿Vale? Vale, yo creo que hasta aquí más o menos... Sí, vamos bien. Vale, hemos jugado la primera misión y hayamos ganado o hayamos perdido, toca hacer una fase tanto de mejora rebelde como de mejora imperial. ¿En qué consisten las fases de mejora? Vamos a volvernos a poner en el supuesto de que la primera misión la hemos ganado, ¿vale? Nos dice, pone en juego la carta de misión de historia o una nueva amenaza y los héroes reciben 100 créditos por héroe. Ahora hablaré de los créditos y además como recompensa adicional, cada jugador recibe un punto de experiencia. Siempre que habla de jugadores, el jugador imperial es un jugador, ¿vale? Los héroes reciben 100 créditos por héroe y el jugador imperial recibe uno de influencia. Es decir, ganemos o perdamos, vamos a llevarnos una serie de recursos y si encima la ganamos, recursos extra. ¿En qué se gastan esas cosas? Los créditos en objetos, ¿vale? Voy a hablar de la fase de mejora rebelde, perdón. Siempre que hagamos una misión, los héroes cogen 6 objetos del mazo que ponga aquí, aquí te lo indica, objetos de nivel 1 y gastar experiencia, ¿vale? Esto es un intuitivo. Más adelante pondrá objetos de nivel 1 y 2 o solo de nivel 2 y en función de eso cogeremos el mazo que corresponda de objetos que como veis viene con un 1, un 2 o un 3. Y no hace falta... Más facilito para lo de la loxa, ¿eh? Sí, sí. Hasta los trolls pueden darse cuenta de lo que estamos explicando. ¿Vale? Sacaríamos 6 cartas. Ups. General Waze, quita de en medio que estás estorbando, macho. ¿Vale? Tienen abajo un coste de crédito si cada uno hace pues lo que explica. Selea, algunas son armas que podemos sustituir por las que ya llevamos. Otras son mejoras para nuestras armas, como sería el caso del cañón de precisión. ¿Vale? No recuerdo si esto lo explicamos en el vídeo básico, así que voy a hacer una breve explicación con este arma, por ejemplo. Veis que este arma abajo tiene dos flechitas. Eso significa que le podemos aplicar dos mejoras. ¿Vale? Y las mejoras simplemente le dan el buffo, el burst que le estemos poniendo a la carta. ¿Vale? Siempre que disparáramos con este arma tendríamos un mardor de precisión si esto fuera adherido. ¿Vale? Las cartas de mejoras siempre tienen que ir adheridas a un arma. ¿Vale? Aprovecho para explicar con respecto a los objetos que se pueden llevar dos armas a cada misión. Y se puede elegir el arma que queramos utilizar en cada momento. Se puede llevar un objeto de armadura, si no me equivoco, y tres útiles. Como comentaba, se robarán objetos con el coste de crédito que corresponda. Y los créditos hay que saber que son compartidos para todo el equipo. ¿Vale? Esto es importante explicárselo al walkie. Sí, sí. Siempre hay algo que... Que siempre él va a coger de ahí. O sea, no por armadura, por ejemplo armadura. Armadura de 20 de vida. Si la misión nos ha hecho que ganáramos 100 créditos por héroe y estamos jugando 4 personas, nos llevamos 400 a compartir entre todos. Aprovecho para decir una cosa importante. Siempre que robemos cartas de esta, os recuerdo que se robaban interactuando con los cajones que hay sueltos por los escenarios, no solo nos llevaremos el objeto, valga la redundancia, que nos ofrezca eso para esa misión, sino que además nos llevaremos 50 créditos extra. ¿Vale? También a compartir, no para el que se roba la caja. Yo en eso estoy acostumbrado. Bueno, bueno, yo lo comento. Mi especialidad es coger cofres. Mi especialidad es coger cofres. Si alguno quiere algún día jugar con Iván y porque dice, yo es que me gusta coger todos los cofres, pues lleváos a Iván. O mandadme un cofre directamente a un apartado de correos. Es un gookie contrabandista, pero cerrado. Vale, no le da pa' más. Claro, me meto en mi papel de contrabandista. Bueno, como comentaba, fase de mejora rebelde, objetos de nivel el que marque la misión, de esta manera. ¿Vale? Hemos sacado 6 y se ha robado lo que hemos considerado oportuno entre todos. Y luego viene la fase de gastar puntos de experiencia. Los puntos de experiencia, aquí sí que cada uno tiene lo suyo. ¿Vale? Y cada uno tiene el mazo que corresponde a su muñeco. Y en su muñeco, pues, una serie de habilidades, de 4, de 3, de 2 y de 1 de experiencia. Obviamente mejores unas que otras en función del coste. Nosotros decidiremos cuáles compramos y cuáles no para complementar el estilo de juego de nuestro jugador. Igual, cuando decidimos qué personaje vamos a ser, nos leemos el mazo que le corresponde. Y vamos comprando lo que crea yamos oportuno. Se puede guardar directamente para comprarnos una carta de experiencia de 4 puntos. Podemos comprarnos directamente la de 1. Eso al gusto, ¿vale? No hay restricciones. Y hecho esto, iríamos a la fase de mejora imperial. La fase de mejora imperial, puesto que no tiene objetos, lo que tiene son planes secretos. Sería cojoludo que tuviera objetos, ¿sabes? Buah, sería interesantísimo. Entonces me los puedo coger. Como ya comenté, en las recompensas de la misión, aparte de la experiencia que es para todos los jugadores y así lo estipula y de los créditos, pone que el jugador imperial recibe 1 de influencia en este caso, ¿vale? Pues estas cartas de planes secretos tienen un coste de influencia aquí abajo, ¿vale? Me hace 3, 1, 1, el que sea. ¿Cómo robaremos de estos? Igual, el jugador imperial baraja el mazo que ha creado, que ya os he comentado antes cómo. Se coge 4 cartas que, por supuesto, sólo él puede ver. Y decide, siempre podrá robar algo con el coste de influencia que él tenga, ¿vale? Lo único que es recomendable es que os enseñe la carta que se ha cogido, ¿vale? Y os diga, oye, mira, pues me cojo esta que me vale 2 de influencia. O esta que vale tanto. En este caso, 2 de influencia, ¿vale? Y se la queda él. Con respecto a las cartas de influencia, hay muchas que ponen, mantén esta carta en secreto hasta que tú lees la carta y te dice cuándo puedes utilizarla. Hay otras que directamente te dicen, según robes esta carta, añádela como misión secundaria. Pues se usa. Habrá otras que te digan, según robes esta carta, añádela como misión obligatoria. No la añadas a ningún lado. Directamente se juega la carta, o sea, la carta no. El mapa que implica la carta se resuelve y a correr. Y habrá otras que directamente te las dejes encima, porque lo pone la carta, son, digamos, los 4 tipos que hay, y te dará una mejora permanente a algún tipo de unidad o algún tipo de jugabilidad, ¿vale? Eso con respecto a los planes secretos. Y cuando al imperio le toca gastar puntos de experiencia, igual que a los rebeldes, pues nada, se coge el mazo que haya elegido de las 3 clases imperiales, igual, tiene 2 cartas de coste 1, 2 de 2, 2 de 3 y 2 de 4, y punto, ¿vale? Y decide de qué manera va a ir evolucionando su imperio. Eso sería con respecto a las fases de mejora, ¿vale? Voy a comentar ahora la posibilidad, antes de hacer un poco lo que sería la fase de estatus de la campaña, que es interesante para saberla hacer en orden, que habrá momentos que, por alguna de estas recompensas, obtengamos aliados o villanos, como aquí los llaman. Vamos a enseñar los clasicotes, como son Luke Skywalker y Darth Vader. ¿Cómo sabemos que estas cartas son de aliado o de villano y que son únicas? Porque aquí delante su nombre tiene un cuadrado, ¿vale? Si miramos las cartas del soldado de asalto o del ingeniero web web, ninguna tiene este icono. Esto quiere decir que yo no voy a poder coger a Darth Vader a no ser que me lo especifique la misión o que yo lo haya ganado previamente, ¿vale? Cuando en una carta pone que como recompensa me llevo a Darth Vader o a Luke Skywalker o cualquier otro héroe, tenemos que buscar su carta correspondiente y nos la guardamos. Detalle muy importante del tema de los aliados. A no ser que la misión especifique lo contrario, yo voy a poder desplegar un aliado y solo uno, nunca dos, aunque tenga varios, al principio de la misión. O sea, según estamos haciendo el despliegue de soldados rebeldes, nosotros decidimos, oye, ¿vamos a llevar aliados? Sí, no. Si lo decidimos, cuidado, porque el coste que viene aquí arriba, inmediatamente, no sé si os acordáis del dial, lo gana el Imperio. O sea, en este caso, por nosotros jugar a Luke Skywalker, empezaríamos con 10 de amenaza para él, ¿vale? Vale. Cuidado con esto, porque hay veces que los aliados, aunque son muy interesantes, pueden salir caros. Hay que tener en cuenta, además, que los aliados no son héroes, es decir, no pueden hacer dos acciones... Perdón, sí pueden hacer dos acciones por turno, pero no pueden atacar dos veces por turno. Tienen las mismas restricciones que el Imperio, con lo cual hay que andarse con ojo, ¿vale? Y con respecto a Darth Vader, pues nada. El 18 simplemente es el coste que le cuesta sacarlo pagando amenaza al jugador imperial, ¿vale? Eso con respecto a los villanos y a los... Y a los... lo diré. Y ahora voy a hablar de lo que es la preparación de una misión de campaña, lo cuento muy brevemente, además lo voy a leer para que no tengamos ningún problema, y la fase de estatus. Vale. ¿Qué vamos a hacer cuando preparamos cualquiera de las misiones que nos toque por el orden que nos va especificando, ya sea la misión secundaria o esto? Buscamos la misión en cuestión, ensamblamos el tablero, el tablero... Para que no volváis locos, abajo de cada misión viene una serie de referencias numéricas, no hace falta ni que lo enfoques, simplemente nos indica qué piezas utilizamos, ¿vale? Las piezas, si me pone 0, 7 o 10 o 18, tenemos que buscar la pieza que tenga ese número. Y si pone A o B, simplemente es la cara por la que lo tenemos que jugar, ¿vale? Bueno, salvamos el tablero, preparamos el dial de amenaza y ronda, que en principio siempre empezará ronda 1, amenaza 0, hacemos el despliegue y la preparación por parte del bando imperial, ¿vale? Los rebeldes se esperan, es decir, el imperio coloca todo lo que ya se deba ver y ya esté sobre el mapa, y aquí paso a hablaros de los grupos iniciales de reserva y abiertos. Grupos iniciales, todos aquellos, vamos a enseñar la primera, que no pasa nada porque se vea un poquito, ¿vale? Grupos iniciales, oficial imperial, droide sonda, perdón, y soldado de asalto, son las unidades que ya vienen en la zona de juego. Grupos de reserva son cartas que nos vamos a quedar guardaditas aquí, el jugador imperial, y que en algún momento el propio mapa nos va a exigir sacarlas en función de un evento. Yo jamás podré jugar un grupo de reserva pagando amenaza, ¿vale? Tiene que salir porque lo ordena la misión. Eso con respecto, perdón, a los grupos de reserva, y los grupos abiertos nos dice, puedes coger uno, dos, tres o ningún grupo abierto, los que sean. Grupos abiertos serán otras cartas, que esta vez sí que las elijo yo, para tenerlas en mi mano, aquí es donde si hemos ganado a Darth Vader, me lo podría coger, ¿vale? Y esas son las que pagaremos con la amenaza para bajarlas a jugar. ¿Qué pasa? Que cualquier figura que muera, ya sea de los grupos iniciales o de reserva, se viene a nuestro mazo de grupos abiertos, ¿vale? Y le podríamos volver a bajar a la mesa. ¿Vale? Eso con despliegue y preparación. Desplegamos las figuras del bando imperial, preparamos dados, tokens, etc. El jugador imperial lee las instrucciones para la misión, porque eso nos puede hacer decidir una estrategia u otra, y ahí sí se despliegan las figuras del bando rebelde, ¿vale? Eso para empezar a jugar una misión. Y luego una cosa que quería leeros, porque parece que no, pero es importante, si lo encuentro... Perdón, es la fase de estatus de una campaña. Yo recomiendo casi las primeras veces cogerlo, está en la página 14 de las guías de referencias rápidas, ¿vale? Y lo hacéis en este orden, porque puede tergiversar la campaña. Primero te dice que aumentes el nivel de amenaza, ¿vale? El nivel de amenaza, que no lo he dicho, va a ser siempre el que especifica nuestra guía de campaña. Esta es nuestra chuleta para todo. Que pone aquí un 2, un 2, 3, 3, 4, etcétera, va subiendo. Eso es lo que, al final de cada ronda de juego, subiremos la amenaza. Si veis en las misiones obligatorias, aunque lo pone aquí abajo con un asterisco, siempre jugaremos con la amenaza de la misión anterior, ¿vale? Aumentamos la amenaza. ¿Preparamos? ¿A qué se llama preparar? A volver a girar todas las cartas que tenemos, digamos, con el tiempo de reutilización. Las que te deja utilizar una vez por turno, tanto los soldados imperiales que ya han activado, como cartas que hayan robado los rebeldes, etcétera. Después de eso se hace el despliegue y envío de refuerzos por parte del bando imperial, ¿vale? Y después los efectos de final de ronda. ¿Por qué digo que se guarde el orden? Porque puede ser que el efecto de final de ronda nos aporte amenaza y lo utilicemos engañando a los rebeldes para bajar unidades más poderosas de lo que podríamos aún, puesto que el despliegue se hace antes de los efectos de final de ronda, ¿vale? Habrá veces que no influya, pero habrá veces que sí. Entonces, aumentamos amenaza, recolocamos todas las cartas en orden... Ojo con esto, ojo con esto, ¿eh? Os lo cuento yo que voy a ser el imperio, ¿eh? Qué buena gente estoy hecho, desde luego. Después de la paliza que nos diste... Ya lo veréis, ya lo veréis. Fuego que he cagado. Efectos de final de ronda. Es que esto es una cosa inédita que vais a ver que no se ha visto en ninguna de las películas, pero me llevé a un guqui al lado oscuro. Con todos sus pelos y todas sus cosas. Yo no le hago ascos a nada. Fue impresionante. Bueno, y por último adelantaríamos el dial de ronda, es decir, en el caso de que estuviéramos en el primer turno, pondríamos el 2 y empezamos a jugar, como ya explicamos en su vídeo. Activa un jugador imperial, o sea, un jugador rebelde, activa el imperio. Rebelde, imperio, pim, pam. Y con esto hemos terminado. Espero que os haya quedado algo más claro después de todo lo que explicamos el otro día. Y si no, cuando veáis el repasito que le di para ir calentando motores en la campaña, pues espero que os quede todavía más claro. Será el siguiente vídeo después de este. Correcto. Bueno, Ignacio, vuestro O líder os dirá unas palabras ahora. Pues nada, que hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, me gusta, compartid todo eso que digo siempre. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta luego.